Muy buenas, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Halo 5 Forge Y pues como pueden ver de fondo señores, tenemos un mapa algo clásico, estamos en Guardian Mapa de Guardian de Halo 3, remasterizado para esta versión de Halo Y pues como pueden ver, la verdad es bastante fiel a la versión original, no se equivocaron en nada De hecho todos los detalles los pueden ver por ahí Pues bueno señores, vamos a jugar el día de hoy una partida amistosa, bueno no tan amistosa De duelo por equipos, duelo por equipos Ay, pero traía sobre escudo, como le hizo Ay, es que estaba invisible Bueno señores, pues vamos a jugar, somos 5 personas Somos 5 personas, perdón Este, igual no se hace aquí la matazón, pero en un mapa tan pequeño como este Pues va a ser algo fácil encontrar a la gente, no, aquí por ejemplo a este Ay, mano Ok, ok, dejemos eso atrás, dejemos eso atrás Ya tenía la Franco y me la quitaron luego luego, no hay problema, no hay problema Este, si alguien de ustedes señores tiene este Halo y quiere jugar conmigo, pues con mucho gusto Mucho gusto, ahí los espero Díganme en los comentarios si es que les interesa ¡Uy! Agua, es que cuando corren no se te regenera la vida Así que necesito esconderme por aquí ¡Ay, ay, ay! Ahí está Hace rato señores, estaba viendo yo la serie de Skyblock Segunda temporada de la que grabé con Pablo y con Anthony Y me estaba acordando y andaba pensando en que la verdad, este Estaría chido que volviéramos a grabar Yo y Pablo por lo menos Eh, porque Anthony ahorita está muy ocupado Él tiene la invitación abierta Para cuando quiera jugar Nada más que, pues sí, está muy ocupado ¡Toma, chihuahua! ¡Ah! ¡Ay, caguas con la granada! Pues sí señores, Anthony cuando quiera puede venir a grabar con nosotros Este... Y ya he platicado con Pablo Y sí señores, andamos viendo eso de... De grabar los dos Aguas aquí Bueno, ¡¿Qué me mató?! ¡Otra vez con sobrescudo! Y le hace tibax Bueno, este... Sí señores, podemos andar subiendo series de Minecraft Míralo, míralo, míralo Que está escondido ahí ¡Toma! ¡Ahí! ¡Ah! Es que traía escopeta, mano Con razón Vamos a andar subiendo series de Minecraft, señores Eh... Vamos a buscar el mapa de Megacubo Que es donde nos pasaron un chorro de fails De los más chidos ¡Ah, es que trae granada! Ahí está Granada y escopeta Voy a buscar el mapa Ese, señores, de Sky... No, perdón Megacube Megacube Que es donde salen los silverfish Para hacer los retos y todo de nuevo, señores Desde cero Es que, ¿sabes? Que grabamos los... Los fails De hecho, busquen en mi canal un video que se llama... Videos... Eh... Momentos graciosos del canal Aguas que... Espérense, espérense ¡No! Y traía la escopeta Bueno, busquen un video que se llama Momentos graciosos del canal Uno Y... Como a mediados del video Es donde sale lo más chistoso Ya lo verán Ya lo verán Ahí está Cero Tenemos el liderato, eh Agua Golpe Buena Abotido por cuerpo a cuerpo Esta pistolita Se ve inofensiva Pero... Vean 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 nada más Vean Nada más Agua, asco Traigo el marro Traigo el marro ¡Bum! ¡Ay! Me mata otro con... Con la Franco allá Así suena Cuando te llega una notificación Míralo, eh Sobre escudos Buena Buena Doble Eso A medio camino de la victoria ¡Bum! Ahí está Ahí está la sniper Quiero la sniper ¡Bum! ¡Para nada! No, bueno Si fuera fragmentación Ya le hubiera dado ¡Bum! No Instantánea Por favor ¡Por! ¡Favor! Gracias ¡Bum! Ando también pensando Señores Bueno En grabar este Nada más que ya cuando me vaya Ya cuando me vaya a la ciudad Ando pensando en grabar Far Cry Primal Este Por ahí subir la campaña Todo, todo, todo ¡What the fuck! No me alcancé a bajar Bueno Este Estoy pensando en subir Far Cry Primal Ya tuvimos por ahí Una serie completa De toda la campaña De Far Cry 3 En el canal Eso Solo lo conocerán Los más veteranos Del canal Los más nuevos No Ni cuenta Pero si señores Ahí tenemos la serie De Far Cry 3 Por si no la han visto Los invito a que se pasen Este Y si También por qué no Subir Far Cry Primal Lo he Ahí está Lo he estado jugando Últimamente Y Si Si me gustó Yo creía que no me iba a gustar Por el tema ese De que no hay armas De que son puros Mazos Y marros Y piedras Y Y Y Y Y No Así no Este Pero si Se ve chido Este Nada más Tengo que configurar Unas cosillas Ahí con mi disco duro Y pues Yo creo que ya Empezaremos Con la serie Eh Ah y aparte Dejen que me Pase De la ciudad Si no Si no No se va a poder Sigo en mi ciudad Sigo en mi ciudad No Corre 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 Si mano Con sobrescudo Hasta yo Pistolitas Guapua Bum Está Escucho a alguien Que viene a mi izquierda Y me mato Oye Vamos Vamos reñidos Yo el primer lugar Yo antes jugaba Espérenme Ahí está Oh Bueno yo antes de que Existiera Halo 4 2 5 Este Cuando estaba el Halo 3 Yo jugaba mucho este mapa Con los de mi salón Chihuahua Jugamos mucho este mapa Pues jugamos en general Mucho Halo 3 Y por ahí he visto En el editor de mapas De Forge Que no nada más está este mapa Sino Muchos otros Muchos otros De Halo 1 2 3 Así de todos Remasterizados Hasta del 4 Mano Llevé a 1 Aguas con este No aquí ni de chiste Le doy Es peligroso ir por aquí Pero ni modo Pum Pum Ay me agarraron Entre dos Agarró el marro Y le dio Bueno señores Creo que nos quedan Dos bajas Nada más Este Pues sí Vamos a ver Si ya luego Me aviento la campaña De Far Cry Primal Y por ahí Uno que otro juego Que también tengo He tenido ganas De subir Ah no Fue asistencia Uy Uy Me lo ganaron Mano Me lo ganaron Aquí viene uno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me falta uno Me falta uno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Instantáneo Muy bien Buena esa Pues aquí le dejamos Señores Ahí estamos Mapa Guardian Ahí está Guardian De Halo 3 Vamos a ver Mis medallas Antes de despedirnos A ver Omitir ¿Dónde estoy? Aquí Bueno señores Pues aquí le dejamos Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dejar tu like Tu comentario Compartir el video Con tus amigos Y pues yo soy LSN y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Deja de correr Deja de correr Para que sube mejor Ya ¿Qué digo? ¿Te lo atrapalamos? Ja, ja, ja Vámonos Rápido ¿Qué digo? No, no, no no